La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos de saber ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Roy Canel Soy cantautor sonorense, nacido en Hermosillo Tengo 23 años Mi historia con la música empieza cuando yo tenía alrededor de 5 o 7 años Cuando me di cuenta que me gustaba la guitarra Que me gustaba escuchar cantar a mi mamá Mi papá siempre tenía música de todos los géneros Ambos son amantes de la música Y creo que de ahí heredé yo un gusto especial por ella A los 15 años me di cuenta que me gustaba cada vez más Empecé a componer Lo que más me gusta sin duda de la música Es poder cantarle a mi gente Por eso es que estoy inspirado y motivado A dedicarme a esta industria tan compleja pero a su vez tan bonita Porque compartir el arte es algo que me llena de satisfacción y de felicidad Quiero aprovechar para compartirles un pedacito de una de mis composiciones Es de las que más me gusta Se llama la corrida y dice así Yo creía que me gustaba Yo creía que eras la buena Pero no Hoy me paro de la mesa Te gusta jugar por pares Pero nunca ganan juntos rojo y negro en la ruleta Si te le ibas a jugar Si te le ibas a jugar Sería mejor que te fijaras antes de apostar la vida Porque ya cambié mis cartas Ahora yo soy un buen pócar Y tú eres la corrida Nos vemos pronto Muchísimas gracias